¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy en el Vlogmas número 17 os voy a dejar imágenes navideñas. Y al final del vídeo os dejo una sorpresa. Espero que os guste. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Desde el canal Nuri Channel os deseo unas felices fiestas. Feliz Navidad. Y que Papá Noel y los Reyes Magos os laigan muchas cosas. ¡Jou, jou, jou! Bueno, espero que os haya gustado el Vlogmas de hoy. Y nos vemos mañana con más aventuras navideñas.